¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto, Johnny Case les saluda. Pues como puedan observar, estoy en este día igual en mi casa, pero con una condición. Este día ha estado lloviendo mucho todo el día y podemos pensar que quizás en un momento así a nuestras vidas puede venir tristeza, puede venir melancolía, puede venir pues algún tipo de sentimiento que pueda ponernos tristes. Pero yo les recuerdo, aún estando en esta condición, Dios se mueve. Dios puede moverse en la alabanza que tú le puedas dar con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo lo que tú eres. Te invito, no te desanimes, hazlo, adora, adora y Él se moverá en medio de la alabanza. Yo te invito a que veas este video y que puedas reflexionar en ello. Hubieron tres mujeres que tuvieron problemas, pero eso no les impidió que pudieran ser sanas, ser liberadas, ser perdonadas. En esta tarde, aunque esté lloviendo, las inclemencias del tiempo puedan decirte lo contrario. Pero no, Dios está ahí. Dios está en control de lo que tú puedas hacer. Adórale, bendícele, porque Dios es bueno y su misericordia es para siempre.